muy buenos días hace poco estaba viendo un programa en la televisión que más bien ya era como una noticia muy muy antigua que era alguien que había podido nadar una distancia muy muy larga incluso al lado de la persona que iba nadando había algunos barcos que iban acompañando a la persona precisamente en caso de que no pudiera llegar al final yo me quedaba pensando en qué increíble es el ser humano el cuerpo como nosotros si nos esforzamos podemos realmente alcanzar grandes proezas ya sea en el deporte ya sea en la educación en la investigación ya sea en cualquier disciplina en el arte sólo es cuestión de que nos esforcemos una persona hace poco me decía que esta persona toca la guitarra y le enseñó a otra a tocar la guitarra pero la diferencia es de que su alumno le dedicó mucho tiempo se esforzó y empezó a investigar más técnicas y más técnicas y actualmente pues resulta que el alumno realmente superó al maestro es decir todo depende de qué tanto esfuerzo le pongamos y ahora sí que todo es posible para el que le pone esfuerzo porque creer implica poner ese compromiso hoy en el evangelio si parece que la palabra central en el evangelio es esfuércense y es importante que tengamos muy clara esta idea hay que esforzarnos digo si tú quisieras algo muy simple pues no requiere esfuerzo pero si quisieras nadar una gran distancia pues vas a necesitar mucho esfuerzo mucho entrenamiento mucha disciplina si tú quieres entrar al cine pues quizás no te vas a esforzar mucho solamente vas y compras el boleto y ya pero si quieres entrar a una obra de teatro a un concierto muy prestigiado pues entonces si vas a tener que esforzarte en tratar de conseguir a tiempo el boleto porque definitivamente en el último día pues quizás no vas a poder encontrar boleto lo mismo sucede en el reino de los cielos hay que esforzarnos para con tiempo poder entrar y parece que es una carrera es un maratón es una larga distancia es de su vida necesitamos el boleto con mucha anticipación bueno escuchemos lo que el evangelio nos dice el día de hoy en aquel tiempo jesús iba enseñando por ciudades y pueblos mientras se encaminaba a jerusalén alguien le preguntó señor es verdad que son pocos los que se salvan jesús le respondió esfuércense en entrar por la puerta que es angosta pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán cuando el dueño de la casa se levante de la mesa y cierre la puerta ustedes se quedarán afuera y se pondrán a tocar la puerta diciendo señor ábrenos pero él les responderá no sé quiénes son ustedes entonces le dirán con insistencia hemos comido y bebido contigo y tú nos has enseñado en las plazas pero él les replicará yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes apártense de mí todos ustedes los que hacen el mal entonces llorarán ustedes y se desesperarán cuando vean a abraham a isaac a jacob y a todos los profetas en el reino de dios y ustedes se vean echados fuera vendrán muchos del oriente y del poniente del norte y del sur y participarán en el banquete del reino de dios pues los que ahora son los últimos serán los primeros y los que ahora son los primeros serán los últimos qué texto tan fuerte empezando con la pregunta son pocos los que se salvan te voy a contar algo cuando yo estaba estudiando hace muchos años en la universidad hace muchos años se oía por ahí el rumor de que el maestro solamente podía reprobar como máximo cinco o seis alumnos por clase era como una especie de regla porque si el alumno reprobaba más de 10 alumnos si el maestro reprobaba más de 10 alumnos pues era como que no de mucho prestigio para la escuela y cuando nosotros escuchábamos eso yo me ponía inmediatamente a contar a ver fulano no él no es buen estudiante sutano perengano ya están los seis ya pasé definitivamente si fuéramos así por la vida pues no aprenderíamos incluso por ahí se dice que en algunos lugares está prohibido hacer que el alumno repita el año solamente con que vaya y se siente ya va a pasar pues claro que en esos sistemas educativos pues es muy posible que se aprenda muy poco o se avance demasiado lento pero en cambio cuando hay la posibilidad de que vas a repetir año entonces si te vas a esforzar a querer estudiar cuando el maestro si tiene la libertad de reprobar a todo el salón si reprobó el examen pues entonces si van a tener que estudiar parecise que aquel hombre que le pregunta a jesús estaba preocupado porque él pensaría quizás que entrar al cielo era como una especie de examen son pocos los que van a pasar de grado los que van a llegar al cielo jesús le cambia la respuesta jesús no le interesa la cantidad y creo que ahí es donde nosotros debemos de poner mucho en cuenta esto la forma en como jesús le responde prácticamente le está diciendo que no te importen los demás que no te importe si son muchos o pocos tú esfuérzate por entrar tú esfuérzate si alguien me dijera es que son ciento cuarenta y cuatro mil o son doscientos treinta y ocho mil o son un millón doscientos cuarenta y tres si alguien me dijera una cantidad correríamos el riesgo como tristemente en algunas sectas se empezó a contar a las personas que supuestamente ya estaban salvadas escritas en el libro de la vida y los demás quedaron fuera o ya no te esfuerzas o yo ya estoy adentro y aquí no aquí lo que jesús está diciendo es te tienes que seguir esforzando porque no sabes y la parábola que jesús da es demasiado hermosa porque tiene mucho significado y mucho contraste en esta parábola si nosotros nos ponemos a ver la diferencia entre los detalles que dice por ejemplo se cerrará la puerta lo que significa que algunos están adentro y otros están afuera en la parábola dice es que comimos y bebimos pero comer y beber no siempre significa tener comunión tener amor en la parábola dice es que te escuchamos predicar en nuestras plazas sí pero escuchar una predica no necesariamente significa que la estás viviendo como te te das cuenta en estos contrastes nosotros podemos situarnos de una manera muy fácil en donde estamos adentro o afuera si la puerta el día de hoy se cierra en donde estamos en donde estás adentro que significa en comunión con dios obedeciendo su palabra amándolo honrándolo amando y sirviendo a los hermanos o estás afuera estás obedeciendo la palabra o simplemente te contentas con escucharla ya el apóstol santiago nos va a decir no se contenten con escuchar la palabra de dios y es que efectivamente a mí me pasa actualmente que estoy escuchando nuevamente las enseñanzas del padre pablo algunas de las poquitas que se pudieron rescatar de los cassettes y que las estoy volviendo a escuchar me lleno de alegría y escucho al padre pablo y lo que dice en la sagrada escritura santiago no se contenten con solamente escuchar la palabra hay que esforzarnos sería tanto como si el alumno que va a tocar el piano simplemente se quedara viendo a su maestro tocar el piano y él no se esfuerza por aprender así no vas a así no vas a aprender tienes que tocar en esta en esta parábola ciertamente implica el acto de fe de aceptar a jesús pero recordemos que fe aceptar a jesús implica un compromiso de vida no se trata solamente de comer y beber porque ciertamente si hablamos del banquete del reino de dios pues muchos se acercan y comen pero si están teniendo comunión con dios si están amando a dios y amando a sus hermanos si se están sacrificando con cristo en el altar haciéndose uno con él o solamente comen y beben créeme yo he comido con muchas personas que no conozco el hecho de comer no significa que conoces a alguien el hecho de escuchar a alguien no significa que lo vas a obedecer el hecho de saber en dónde vive una persona no significa que estás adentro nosotros pudiéramos preguntarles a estas personas que se quedaron afuera si la puerta se cerró y tú sabías muy bien que tenías que entrar porque no entraste si de una u otra manera tú tuviste la oportunidad de comer y beber con el señor porque no tuviste una comunión con él porque no le abriste realmente tu corazón que es lo más importante el recibirlo a él en tu interior o de una manera más clara si tú escuchaste las enseñanzas de dios porque no lo obedeciste creo que la enseñanza está muy clara y veamos estos contrastes adentro afuera verdad una fiesta tener una comunión con él algo íntimo el escuchar la palabra el obedecerla la puerta se cierra y los de afuera van a decir pero nosotros si te conocemos y porque no entraste porque qué hacías allá afuera la puerta se va a cerrar creo que uno de los problemas que tenemos el día de hoy es de que pensamos que pues si un día no acabo que tengo tiempo acabo que hacer lo que tengo que hacer pues sí pero si no lo haces es exactamente lo mismo como si no lo estuvieras haciendo por eso cuando la puerta se cierra los de afuera van a decir pero nosotros comimos bebimos contigo te escuchamos en nuestras plazas entre comillas te conocimos y el señor desde adentro va a decir yo no los conozco apártense de mí hacedores del mal es decir las personas de afuera no hacían el bien sabiendo cuál era el bien no lo hicieron no permanecieron en comunión con dios no entraron sabemos que jesús es la puerta pero hay que entrar un día se va a cerrar y como por ahí dicen si tú estás adentro de la casa pues más vas a poder entrar a la intimidad del hogar pero si estás afuera de la puerta pues en realidad corres el riesgo de que más y más te alejes así que si tú ya sabes lo que tenemos que hacer no esperes hay que entrar hay que obedecer hay que tener comunión con dios acercarnos a él creo que el mensaje de este evangelio es muy fuerte no no te preocupen los demás verdad porque hay si fulano de tal se salva pues yo también hay que fulano no pues no no veas a los demás tú esfuérzate porque al final va a depender de qué tanto tú aceptaste a jesús en tu corazón de qué tanto tú creíste en él y qué tanto tú le obedeciste y este dios el dios del amor el dios de la vida el dios de la paz el dios que hace nuevas todas las cosas y que no se cansa de extender la invitación a nosotros a entrar y tener una comunión con él de empezar a gozar ya en en el banquete celestial en la eucaristía teniendo una comunión íntima con él que sea él quien el día de hoy nos bendiga en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo cuentan por ahí que esto me pasó a mí yo tenía cuando estaba estudiando si me estoy acordando de mis años de la universidad me acuerdo que había un profesor que decía el examen final es sumamente difícil muy pocos lo van a pasar por eso yo hago exámenes sorpresa que son como exámenes parciales ustedes no saben cuándo lo voy a aplicar pero si tú pasas el examen sorpresa vas a tener un punto extra que se te va a aplicar al examen final y volví a decirlo el examen final es muy difícil si vas a necesitar ayuda si no no vas a pasar pues ya te imaginarás que todos nosotros mis compañeros y yo tratábamos de estudiar todas las clases para que cuando bien viniera aquel examen sorpresa pues pudiéramos pasarlo y así ir acumulando puntos que nos ayudarían a pasar el examen final qué fue lo que sucedió que aquellos que nos estuvimos esforzando por pasar cada examen parcial al final el examen final no se nos hizo tan difícil y que además teníamos muchos puntos extra pero si nos dimos cuenta que muchos compañeros no pasaron reprobaron porque ni tenían puntos extras y al no haber estado estudiando al final si se les acumuló mucho material que les fue imposible poder estudiarlo para pasar un examen parece que jesús así nos está diciendo el día de hoy va a haber un examen final si si lo hay la puerta se va a cerrar pero no te esperes a que la puerta se cierre entra haz lo que tienes que hacer si ya lo sabes aprovecho para decirles que he estado subiendo algunas enseñanzas que he podido salvar del padre pablo el padre pablo ya está gozando de la presencia de dios lo creo un hombre santo muchas veces digo muchas frases de él porque tuve la oportunidad de estar cerca con él en muchos momentos y que además creo que ha sido el sacerdote que más ha influido en mi vida un hombre a quien realmente creo que está en la presencia de dios sé que las enseñanzas que estoy subiendo pues a veces no están muy bien grabadas pero son una joya y si tristemente la voz del padre pablo pues no era una voz que que cautivara y que nos emocionara y nos hiciera llorar no pero si nutre el espíritu ojalá te des la oportunidad de escuchar alguna de sus enseñanzas en un clima de paz en un clima de simplemente querer escuchar la voz de dios porque aún hoy cuando escucho esas enseñanzas del padre pablo mi espíritu se edifica mucho el padre pablo pues es ya como les digo ya murió hace dos años casi y y bueno estoy juntando todas estas enseñanzas sobre todo hago una invitación a mis hermanos de la comunidad nueva alianza de san mis potosí si ustedes tienen algún material del padre pablo se los agradecería mucho que me facilitaran una copia para también ir recaudando todas las enseñanzas escritas que pudiéramos tener del padre pablo o estos audios que realmente son una maravilla que podamos tenerlos muchas gracias a todos ustedes y que tengan un excelente día